En este video se puede observar como Raylin Ortega de 13 años fue víctima de bullying escolar hace dos años, pero no se atrevió a contar lo sucedido hasta ahora a raíz de hechos recientes sobre el acoso escolar en los Estados Unidos. La joven quien estudiaba en la escuela intermedia Campbell en Houston, Texas, dice que todo pasó cuando se bajaron del autobús en el complejo de apartamentos donde vivían en ese tiempo. Ella me dijo que te pones el pelo, que tú tienes extensiones, que te maquillas mucho y por qué te vistes tan bonita y todo. Ella vino, se me atravesó al frente y me dijo de por qué yo estaba huyendo. Dije que no quería problemas, que lo dejara así, porque si no quería ser mi amiga, que ok, que me daba igual. Después de la nada vino, me metió tres, cuatro golpes en la cara y lo único que yo tenía en la mano era mi caja de la flauta y solamente se la pegué en la cara y ya de ahí no supe qué hacer porque no estoy acostumbrada a las peleas. Terminando con un moretón en su ojo derecho, como podemos ver en esta foto, y según la joven en la escuela la niña seguía molestándola. A raíz de ese problema yo me tuve que mudar los apartamentos. A raíz de eso, dicho por el mismo subdirector, me dice, yo le digo, mira, o sea, cuál es la mejor solución, porque yo quiero acabar con esto. Y dice, si quieres un consejo personal, múdate. Aunque un experto dice que mudarse no es la solución inmediata. Mudarse es una forma de huir y no enfrentar la situación. Lo ideal aquí sería ir con todas las de la ley, señores, para que podamos ponerle fin al caso. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, unos 160 mil estudiantes faltan diariamente a la escuela por temor y el 77% de ellos dicen ser acosados. Por miedo, por temor, por temor a que a lo mejor cuando uno llega a este país, lo primero que te infunden es que te dicen, no te vayas a meter en ningún problema, porque eso puede atentar contra el bienestar de tu estadía legal en este país. Y la gente, por no conocer sus deberes y sus derechos, lastimosamente terminan callando. Algo que confirmó la joven víctima de acoso. Ahorita en el colegio tengo un amigo, hay él y otro amigo que también es de aquí, es americano. Él le había dicho que iba a llamar al Departamento de Inmigración para que lo deportaran a él y a su familia, porque nosotros los hispanos no somos parte de este país, entonces no podemos estar aquí, que tenemos que estar en nuestro país. Y a él le dolió, pero por miedo, o sea, como todo, por miedo, no fue a la oficina, no le dijo a ninguna profesora ni nada, o sea, solamente se quedó callado. Ya todo el mundo como que le está siguiendo los pasos a Donald Trump, porque, o sea, aquí nadie es como quien dice, nadie tiene personalidad propia, porque nada más porque el presidente diga, no, que no quiero los hispanos aquí, y entonces todo el mundo va a empezar a decir lo mismo. El caso de Ortega no es un suceso aislado. Si necesita ayuda para evitar el acoso, llame al 1-800-273-8255. Desde Houston, Silvio Ben, para Mundo Hispánico.